¿Qué es la ley de riesgo del trabajo? Las comisiones médicas que eran para todas las inscripciones comenzó en Córdoba Capital, Río Cuarto y la ciudad de Villa María. Bueno, así es. Hoy me ha personado aquí a Río Tercero, una reunión en el Colegio de Abogados de Río Tercero. Creo que va a participar el Intendente, los legisladores, por supuesto los profesionales colegiados. Y vamos a analizar la inminente instalación de la Comisión Médica de Río Tercero, prevista en el marco de la ley de adhesión a la ley 27.348, ley de adhesión que sancionó Córdoba en el año 2016, que lleva el número de la 10.461, y que exige la generación de una comisión médica como etapa prejuridiccional en el marco de la ley de riesgo de trabajo. La idea es trabajar el día de hoy con la posibilidad de conseguir el espacio físico y a partir de los acuerdos que podamos lograr entre el municipio, el ministerio, por supuesto el Colegio de Abogados, llevar esos elementos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que ellos ya dispongan la apertura de la comisión, la fijación del servicio administrativo, la designación del personal, tanto administrativo, médico y como los profesionales de la abogacía que deben intervenir en ese ámbito. Muy bien, la importancia de que esto le confiere a la ciudad de Río Tercero como epicentro, dado a las características que va teniendo la importancia de la consulta eminente a las comisiones sobre salud, sobre medicina a la hora de los juicios laborales. Bueno, sin duda, porque es una etapa obligatoria según la ley, es una etapa prejuridiccional que debe transitarse antes de iniciar el litigio, esto es un poco el encuadramiento jurídico del proceso y bueno, en Córdoba se han ido instalando las 10 comisiones que están previstas, porque debe haber una comisión en cada circunscripción judicial en que está distribuido el mapa judicial de Córdoba y en ese contexto van quedando 3 lugares, uno es Río Tercero, para la designación y puesta en marcha de la comisión y bueno, esperamos que el día de hoy logremos los acuerdos para poder llevarlos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, órgano que depende del Ministerio del Trabajo de la Nación, a los fines de que ellos ya hagan las implementaciones y las inversiones correspondientes.